A pesar de la grave crisis que atraviesa el campo oaxaqueño en torno a la producción de café, la empresa comunitaria de Café Ñey, establecida en la comunidad de Rancho Grande en el municipio de Valle Nacional, subsiste en la distribución de este producto a pesar de que la producción ha bajado hasta un 60%, debido a la plaga que ha aniquilado en su totalidad a los campos de cultivo. Ante este problema, el presidente del corporativo Perfecto Manuel Mendoza abundó que existe la preocupación entre los socios y los productores de la zona de que haya la posibilidad de comprar el grano de café a otras comunidades, aunque dejen de ser orgánicos, pues asegura que la prioridad de esta empresa es abastecer del producto a los consumidores que han adoptado esta marca en el sistema alimenticio de las familias vallenses. Pues de hecho es como todo, de hecho bajó un poco la producción, pero eso no quiere decir que nos echamos para atrás, simplemente es que hay que ver por el futuro y si ves que que hay algo que se está estancando ahí, pues ir abriendo barreras, ir tocando puertas, ir haciendo más promoción más que nada. Este mira, para más que nada, pues este para ver todo, poder surtir a toda la clientela, pues ya yo siento que ya no hay que hacer al 100% café orgánico, sino que la gente ahorita lo que quiere es tomar café e ir combatiendo esa enfermedad y surtirle a la clientela, tenerlo satisfecho y aunque no sea al 100% ya lo que es el café orgánico. Detalló que esta comunidad cuenta con 180 hectáreas de cultivo de café repartidas entre 64 productores asociados, quienes mantienen la esperanza de que en esta zafra puedan obtener alrededor de 50 toneladas de granos de café orgánico para poder buscar el abastecimiento de sus clientes y mantener el mercado local, y que además cuenta con sellos de empresas internacionales especializados en el ramo de la distribución a nivel global. Pues mira que no se desconfíe de nosotros, nosotros seguimos produciendo café y estamos tratando de entregarle a su mesa la mejor calidad que se pueda, ese es nuestro objetivo. Por último dijo que ya se están realizando estudios a través de invernaderos con especialistas de la Universidad de Chapingo para encontrar una solución y sobre todo implementar plantas resistentes a la arroya para que de esta manera se pueda frenar las afectaciones que sufren los cafeticultores. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.